Mientras tanto, Xochitl Gálvez, la candidata perdedora de la elección presidencial, exigió que se recuenten los votos del 80% de las casillas. Pidió también a su equipo iniciar procesos legales por la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral. Por lo pronto, son 80% de las casillas donde solicitaremos revisión de voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60% de las casillas. Lo que ha instruido al equipo jurídico de la campaña para que inicien los procesos legales correspondientes por la clarísima intervención del presidente en el proceso electoral. Xochitl Gálvez ya notificó al Senado su intención de regresar a su escaño en el Senado de la República. Marco Cortés, el presidente del PAN, afirmó que el programa de resultados electorales preliminares fue manipulado. Dice que se detectaron 17,068 casillas, 65 casillas que no reportan la votación correcta que obtuvo el PAN. En las próximas horas publicaremos en la página oficial del partido las 160,531 actas con las que contamos, que representan el 94% de la totalidad, para que juntos, de manera completamente transparente, hagamos una auditoría social acta por acta. Gracias. 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 Gracias.